Buenas noches, estamos en Villares Fátima, aquí en el barrio de Fátima, al lado de la estación de Fátima. Aos tras de la estación de Fátima, lo pueden apreciar, este es el barrio Fátima. Bueno, estamos en este villar en el cual yo hice un cambio de paños en las cinco mesas y también organice, arreglé la mesa de villar que tenía un problema, que la banda estaba saltando. Bueno, en estas mesas, ya les sale el paño a todas, y en este momento están jugando en esta mesa de camiones. En esta mesa, si ya tienen aquí, en esta mesa hace poco, le cambiaron las bandas. Pero cuando se las cambiaron, el problema es que las bandas saltaban, la bola saltaba, perdón. Era porque esta era una banda cuatro caras, y le pagaron una banda tres cara, para la cual no calibraron la banda. La persona que vino a instalar, no calibraron la banda, y dejó el problema en la clienta. Al cliente, finalmente, pues, me llamaron a mí, y pues la mesa ya quedó totalmente reparada, y el problema es que ya, los jugadores ya no se quedan porque la bola le brinca. Porque la banda quedó descalibrada. Como pueden hacer, fue una partida de pool. En este momento, tenemos que ayudar. Vamos a ganar un cuarto. Una vez que la está filmando, ya hay cuatro, ya es la que me ven aquí. Ya aquí estamos aquí. Está jugando aquí donde está la segunda apuesta. De un buen ambiente familiar. Vamos a ver si la hace. Vamos a ver si la hace. Esto va para YouTube. Esto va para YouTube. Metió la número 16, sí, señor. Metió la 16. Metió la bola más grande, la 16. Te está apostando una, 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 una venezolana. Bueno, tenemos un buen ambiente. Hay todos los jugadores que están aquí. Están jugando. Tenemos cinco, cinco mesas. Tenemos aquí dos máquinas. Tenemos las monedas y barcos. Para aquellos que quieran venir a Villares Patima en el barrio Patima. Aquí cerca del cementerio central. Como pueden ver, tenemos las instalaciones muy amplias. para aquellos que quedan invitados cordialmente a que vengan a Villarres Fátima aquí, para que disfruten de un buen esparcimiento para que si hay 5 mesas que están en perfectas condiciones que todos vengan a jugar en ellas bueno el doctor Villarres de Villarres Fátima a todos mis seguidores